¡Muchas y buenas noches! ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos! ¡Bienvenidos! ¡Iniciamos! No sé yo más, no me puse No, 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 no me puse No me puse, no me puse No se me van a herir Yo no quería venir Sabía que me iban a cundir Pero yo dijo mi mamá Ahora el hijito, ven y alucé Pero yo no Y yo, ven y alucé No me puse, no me puse No me puse, no me puse No me puse, no me puse ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!